Continuamos con más noticias locales. El cuerpo de una persona no identificada fue encontrado el martes en Garden City. Las autoridades del Condado Ridge dijeron que los restos fueron hallados al mediodía, pero no proporcionaron más información. Para que tengan una idea, Garden City está ubicada a lo largo de Bird Lake, en la sección noreste del estado. La oficina del sheriff notificó a la Oficina de Investigaciones del Estado de Utah y ahora se está llevando a cabo una investigación. Y también en el norte de Utah, pero en el Condado Boxelder, los investigadores están trabajando para identificar un conjunto de restos humanos encontrados en una zona de humedales. La oficina del sheriff dijo que recibió un informe de restos esqueléticos encontrados dentro del refugio de aves migratorias de Bird River. Los restos serán enviados a la Oficina del Médico Forense del Estado, quien trabajará también para determinar la identidad de esta persona.